Me gustas como quieras, canta a tu manera Cosas lindas, cosas buenas, que tú me gustas como quieras Y cuando el sol se pone lejos, cuando el día no se acaba, no Quiero correr a tu mirada, que me gustas como quieras Me gustas como quieras, me gustas como quieras Me gustas como quieras, canta a tu manera Cosas lindas, cosas buenas, que tú me gustas como quieras ¿Dónde van los días? Esperando por el juego ¿Dónde van las olas? Esperando por el día a ver Vuelvo el día a ver, me gustas como quieras Me encanta tu manera Me gustas como quieras Me encanta tu manera Me encanta cosas lindas, cosas buenas Que tú me gustas como quieras Me gustas como quieras Me gustas como quieras Ay, como me gusta Me encanta tu manera Cosas lindas, cosas buenas Cosas lindas, cosas buenas Me gustas como quieras ¿Dónde van los días? Esperando por tu amor ¿Dónde van las olas? Esperando por tu amor ¿Dónde van los días? Esperando por el día a ver ¿Dónde van los días? Espérate por el día a ver Cuando el sol se pone lejos Y cuando el día no se acaba No, no, no Quiero correr a tu sonrisa Porque me gustas como quieras que tú me gustas como quieras, me encanta tu manera, que tú me gustas como quieras. que tú me gustas como quieras, me encanta tu manera, que tú me gustas como quieras.